¡Camillín! ¡Hola, hola, Chavis! ¿Cómo estás, Camillín? Muy bien. Bienvenida a esta su casa. Gracias, me extrañaste. La verdad es que todo mundo la extrañó, Camillín. Yo sé que sí. Quiero mandarle un saludo a todos mis fans que me estuvieron escribiendo todas estas semanas preguntándome dónde andaba y diciéndome que me extrañaban muchísimo. Ella es una mujer que acaba de regresar de visitar a sus familiares. Así es, Chavis. ¿Estuvo usted en Uruguay? Estuve en Uruguay. La verdad que estuve con mi familia después de dos años de no verlos. ¿Qué le parece? Dos años de no verlos. Y es que no había presupuesto hasta que pidió copedacha con los compañeros del show. Así es. Y la apoyamos para que se fuera a Uruguay a hacerse un tatuaje más. Sí, todos pusieron como que dos pesos cada uno. Así es. Y con eso me pude ir en el vuelo de 12 horas casi. Y allá llegué a Uruguay muy felizmente, gracias a mis compañeros. Qué bueno que ya está de regreso y llega para quedarse. Claro que sí. Llego con todas las pilas. Llego recargada. Tengo la mejor de las ganas de seguir participando, de seguir estando aquí con todo el público mexicano que siempre me apuesta muchísimo. Si supiera usted lo que Conan ha hablado. Me importa muy poco lo que Conan diga. ¿Ah, sí? Sí. Pues hoy le voy a decir que se lo diga de frente. Pues que me diga lo que quiera. Él y todos los que tengan algo que decir. Pues que lo digan, ¿no? ¿Para qué vamos a estar con máscaras? Ah, o sea, le está diciendo a la enmascarada algo. No. Pues también que se la saque, ya es hora, ¿no? Ya que se saque la máscara. Que se quite la máscara. Sí, que se quite. Quítate la máscara. Quítatelo. Tamigi. ¿Qué hizo usted en Uruguay aparte de saludar a su familia? Comer. Comí mucho. Comerciales. No, comer. Comer. Sí, comí mucho asado, mucha comida de mi mamá. Hacía tiempo que no me apapachaban de esta manera. O sea, de que me estén... Apenas me levantaba, ya te hice un desayuno y ya vamos a almorzar y ya vamos a merender. Y así pasé comiendo la dulce leche granizada. Todos los antojos que tenía, que hacían mil años que no comía, pues ya me saqué las ganas. Hábleme de los postres. Ajá. ¿Qué es lo que disfrutan ustedes allá? ¿Un flan con cajeta? ¿Cómo digo? Es allá en Uruguay. ¿Un pastel de, no sé, algunas bolas de leche como el Linares? Pues no, allá más que nada es el helado de dulce leche. Bueno, mi preferido es el helado de dulce leche granizado. Granizado. O sea, esperan a que haga... ¿A que llueva? ¿A que llueva? No, Chavis. Este es el helado de dulce leche granizado que tiene pedacitos de chocolate que está delicioso. Pero el postre típico de Uruguay se llama el chajá. ¿Se llama? Chajá. Se llama chajá. ¿Qué es el chajá? El chajá es como si fuera una masa con merengue por fuera y que tiene pedacitos como que de durazno. Está súper delicioso. No es esa masa. Masa. Masa que masa... Ah, no, esa es esa. Perdón. ¿Y por qué no le presumimos el arroz con leche que hacemos nosotros? Pues el arroz con leche está delicioso también. Usted lo ha probado. ¿Con canela? Con un poquitito. No mucho de canela, pero con pasas. ¿Pasas? ¿Qué pasas? ¿Pasas? 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 ¿Sí pasas? ¿O no pasas? Sí pasas. ¿Usted? ¿Pasas? ¿Sí? Sí. Pues dígalo por redes sociales. Hashtag. Sigan a Cami y arroba Cami G Music. Así es, Chavis. ¡No! No.